Tira, tira, chute a gol, tira, tira, chute a gol. ¡Déjenme espacito ustedes! ¡Me estoy mareando! ¡Se salió! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya me sacó el menudo! ¡En la olla de menudo! ¡Cómo me divierte este juego! ¡Qué le tienes! ¡Sí, tiempo! ¡Y así tiraron en el Zacatepe! ¡Qué pasó! ¡Y es el turno de Mariana! ¡Vamos, Mariana! ¡Por razones a todos! ¡Ok! ¡Venga, Marianita! ¡Vueltas! ¡Vueltas! ¡Vámonos! ¡Ay, Mariana! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ah, Mariana! ¡Qué mala pata! ¡Dios mío! ¡Mariana, que es la batalla del equipo! ¿Dónde? ¡No tienes dinero, Mariana! ¡Ya, ya! ¡Quítale el tiempo! ¡Quítale el tiempo! ¡Estás fuertes! ¡Y es el turno de Aldo! ¡Venga, Aldo! ¡Ese se me hace que sí va a poder! ¡Sí! ¡Aldo se prepara! ¡A ver! ¡Eso es fuerte! ¡A ver si salió bueno! ¡Y mira, a ver! ¡Eso va a ser un pechazo! ¡Ay Dios! ¡Bien! ¡Tira bien fuerte! ¡No, no, espérate! ¡Quítale más despacito, Aldo! ¡No seas así! ¡Bien, Aldo! ¡Bien, Aldo! ¡Bien! ¡Buen estilo, eh, Aldo! ¡Buen estilo, Lacho! ¡Se me hace que salió mejor que Marquín, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi! ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi! ¡La mete en el hoyo! ¡Perdón! ¡Casi! ¡En medio! ¡En medio! ¡Ay! ¡No, la mano! ¡Se acabaron las pelotas! ¡Pero puedes aventarle también! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No ganas! ¡Sí! ¡No, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya pasó! ¡Definitivamente! ¡El ganador es Marquín! ¡Bien! 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 ¡Bien!